Y es Antonio López Izturiz, es presidente de la Delegación de Relaciones con Israel, también del Parlamento Europeo. ¿Qué tal, don Antonio? Buenos días. Muy buenos días, don Carlos. Bueno, hablo con usted, hablo con usted, pocos días después, en octubre, del ataque terrorista de Hamas. Usted había visitado los kibbutz atacados, si no me equivoco, y luego ya hablamos en medio de una guerra con esta tregua que se ha prolongado y un contexto internacional en el que el gobierno español empieza a quedar apartado por una intervención de Sánchez más que cuestionable. Primero, antes de entrar en eso, ¿cómo valora y cómo ve la extensión de la tregua, esta tregua, en dos días? Fíjese, me preguntaron aquel día, cuando hablábamos, que por cierto me gustaría recordar, fue el día que se aprobó la resolución del Parlamento Europeo, que fue masivamente votada, fue más tarde de aquella entrevista, ¿no? Masivamente votada por todos los grupos políticos, excepto, entenderán los oyentes, diputados de Podemos, de España, dos de los cuales ahora forman parte del gobierno, imagínense en Israel, aparte de lo que me imagino que hablaremos, ¿no?, de la reciente visita del presidente del gobierno, pues dos diputados, eurodiputados en aquel momento, votan en contra de una resolución masivamente votada por todo el Parlamento Europeo, ¿no? Esta es la realidad a la que nos enfrentamos. Mientras tanto, la gente normal, razonal, pues está intentando buscar fuera de las fotos, de la photopportunity, como se llama en lenguaje bruselino, ¿no?, de ese momento de gloria, gente que está buscando, pues alcanzar cuanto antes, pues una paz durable y estable en la zona, ¿no? Aprovechando, como yo les indicaba, ese momento durante tres años de los acuerdos Abraham, ¿no?, de estabilización de relación entre Israel y los países árabes. No se renuncie desde Estados Unidos y desde otros países a poder alcanzar eso. Pero, claro, para eso hace falta negociadores serios, alejados de la foto y de las declaraciones puramente dirigidas a un público nacional, sino realmente a una solución internacional. Yo ya les dije, cuando me preguntaban sobre la duración del conflicto, yo les dije, digo, hombre, esto no es como la guerra de Ucrania. En Oriente Medio, desgraciadamente, estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. El ataque de Jamás fue indescriptible, cuyas consecuencias todavía hoy podemos ver, pero, sin embargo, sí creía que poco a poco se iban a establecer este tipo de pausas humanitarias que, por cierto, aparecen por primera vez en aquel texto del Parlamento Europeo. En las últimas horas de Borrell y otros mandatarios han centrado su discurso en que jamás debe desaparecer de Gaza, ¿no? Es decir, que deje de ser un territorio sin ley ni orden, etcétera, etcétera. Es decir, reforzar a la autoridad palestina. Esa es una solución, pero ¿cómo se hace todo eso? Hombre, indudablemente, pues claro, no a través de las palabras, sino de la acción, que es lo que está haciendo Israel, que en el fondo le voy a decir una cosa, no solamente Europa. Todos los países árabes están, en estos momentos, esperando que Israel acabe con Jamás, porque Jamás también es un problema para ellos. Egipto, que controla el paso del Rafa entre Gaza y Egipto, está vigilando con uñas y dientes que no pase ni un militante de Jamás a Egipto, porque entonces se alían con la hermandad musulmana, que es el gran problema que tiene Egipto, y entonces desestabiliza completamente el país. Claro, esto es la realidad de esos primeros interesados, se lo voy a decir claramente, en que acaban con Jamás, son los países árabes, luego viene Europa, que también, porque claro, este es un fenómeno, ya ustedes saben, de los comandos yihadistas, que en las últimas semanas y meses se han estado capturando, sobre todo en el área de Barcelona, que es donde hay muchos de estos en estos momentos, que luego desde ahí viajan por toda Europa, y eso me lleva a una cuestión que me tiene muy preocupado estos días, respecto a la visita de Pedro Sánchez, presidente de gobierno a Israel, que es cuidado con la, hasta ahora, magnífica colaboración que Israel ha tenido con España, particularmente. Israel colaboró, y eso está en muchos escritos y en muchos documentos, colaboró con la lucha contra ETA, y también contra el yihadismo, lógicamente, en España, y en toda Europa. No es hora, hora de meterle el dedo en el ojo a Israel. Es todo lo contrario, contribuir a tener una buena relación, no solo con él, con la tradicional relación que tiene España con los vecinos árabes, pero también con Israel. Ya está bien, hombre, no podemos jugar y estar hablando de cuestiones de política interna, trasladarlas, ¿no?, con estos nuevos ministros que estarán exigiendo a Sánchez la condena de Netanyahu, del gobierno israelí. Es decir, oiga, esto no puede producirse en estos momentos. Hemos de ser parte de la solución, no del problema. ¿Cómo, en Bruselas, cómo ha encajado en Europa el discurso propio de Pedro Sánchez en relación a Israel? Va allí, coge un papel, se lo lee a Netanyahu, en lugar de hacerlo en privado y le llama la atención y le dice por aquí y por allá. Mire, yo creo que nos estamos acostumbrando a las nuevas políticas, ¿no?, del populismo en toda Europa, en Latinoamérica, ya le tenemos cogida la medida. Pero, claro, vamos a ver, un señor que es, hablemos en términos europeos, no españoles, por favor, yo le pido a los oyentes que hagan un ejercicio, salgan de la discusión diaria nacional. Un señor que es presidente en ejercicio de la presidencia rotatoria de la Unión Europea, es decir, de los 27 Estados miembros. Un señor que no ha pisado Bruselas todavía para hablar de la presidencia española, por cierto. Vendrá a hacer las conclusiones cuando ni siquiera se presentaron las prioridades de esta presidencia. Este señor, sin hablar con nadie, sin negociar con nadie en el Consejo Europeo, es decir, con sus colegas primeros ministros, se planta en el paso de Rafa y hace las declaraciones que hace solventando a Israel, a Estados Unidos, en fin, ya lo hemos visto. En vez de ser parte de la solución, parte del problema. El alto representante, Josep Borrell, más de lo mismo. Se va a la conferencia del Mediterráneo y a la venga otra vez. Claro, es decir, yo les vuelvo a insistir, no es bueno ni para la imagen de España, ni para la excelente colaboración que ha habido siempre y que espero que se mantenga, porque yo estoy convencido que el gobierno israelí tiene que estar por encima y sabe perfectamente que todo eso se trata de juegos internos de la política española que está sufriendo esta polarización, ¿no? Mire, no, Carlos, hay países que se pueden permitir tal vez algo de polarización, pero porque tienen controles en Estados Unidos, en Inglaterra, tienen lo que se llaman los checks and balance. Y esto me lleva no solamente a este conflicto de Israel, sino también al tema de la justicia, ¿no?, y lo que está pasando con la amnistía en España. Es decir, en nuestro país no nos podemos permitir esa polarización porque nos conduce a todo esto. Fuera una imagen nefasta, dentro a una división que nuestra historia no nos lo puede permitir porque no tenemos esos controles. Hemos santificado, veo mucho, a Felipe González y Alfonso Guerra en los últimos años, pero, claro, el origen del problema de la falta de división de poderes en este país viene de los años 80, cuando se politizó la justicia, que tanto critica la Comisión Europea ahora. Y en el caso de Israel, volvemos a lo mismo, se está pensando en la manifestación del domingo, porque, insisto, como les dije aquel día, tenemos a la mitad del gobierno manifestándose los domingos contra Israel, acusándole de genocidio, y luego los martes, en Consejo de Ministros, en absoluto secreto, por supuesto, seguramente pidiendo a Israel colaboración en lo que sea. Hombre, esto no puede seguir así. Claro, el hecho de que jamás agradezca a Sánchez su postura y, bueno, cuando un grupo terrorista te da las gracias, pues, supongo que uno tiene que tentarse la ropa, ¿no? Y decir que qué es lo que no ha hecho bien. Le pregunto, por una parte, si eso compromete el papel de Europa en la crisis de Oriente Medio. Y segundo, el hecho de que Israel no haya acudido a la cumbre del Mediterráneo, ¿qué consecuencias tiene como crisis diplomática que se abre entre España e Israel? Vamos a ver, yo estoy convencido que el canciller alemán, Wolf Scholz, está, vamos, en fin, debe estar indignado con lo que ha ocurrido. Su colega socialista, el Partido Socialista Europeo, igual que muchísimos gobiernos socialistas, estoy convencido, indignado con lo que está ocurriendo. Porque esto, claro, evidentemente, cuando se presenta en Israel y en el paso de Rafa, Pedro Sánchez no es solo primer ministro presidente de España, es un representante del Consejo Europeo. Le guste o no le guste. Pero es que el problema es que el personaje le da exactamente igual. Y como todo, le sale gratis. Aquí en España, fuera, no. Y lo vamos a ver en los próximos días y semanas. Porque me temo muy mucho que no va a ser un final tan apoteósico como se anunciaba sobre esta presidencia española. Porque en Bruselas le esperan, uno, los gobiernos, colegas europeos, que deben tener, ya le digo yo, un enfado evidente con lo que ha ocurrido. Y dos, en el Parlamento Europeo, ante esa inexistente presidencia, ante esa falta de presencia, cuando más se necesita. Mire, en términos bruselinos, las presidencias que van antes de unas elecciones, recuerdo, tenemos elecciones europeas el año que viene, en junio, se llaman presidencias doradas. Es el momento de resumen, ¿no? De cinco años de presidencias y entonces, pues, bueno, de los logros que se han conseguido en la Unión Europea. Porque, claro, la siguiente presidencia es belga, pero ya es en el momento electoral y esas presidencias están, digamos, más coartadas. Luego, esa presidencia supuestamente dorada española, ya le digo yo lo que va a ocurrir el 13 de diciembre, cuando venga el presidente del gobierno al Parlamento Europeo. Se va a demostrar la gran división. No solo trae división a España, sino que la exporta a Europa. Y, desgraciadamente, así lo veremos en el debate, el 13 de diciembre. ¿Usted hasta dónde cree que debe llevar Israel su intervención en Gaza? Es decir, ¿esto puede darse por satisfecha con alguna acción más sobre Hamas o realmente hasta que no acabe con el último de los terroristas, cosa que es harto difícil? No va a parar. Bueno, es decir, el término está claro, el liderazgo de Hamas tiene que desaparecer. Y de esto, pues evidentemente, ya nos darán pronta cuenta porque, vuelvo a insistir en un dato que a veces en España no se publica demasiado, excepto por los medios independientes, ¿no? Es decir, Israel es una democracia y tiene sus controles. Y, evidentemente, los servicios secretos, el ejército, están sometidos a un poder político que no es el de Netanyahu, también tienen sus controles en Israel. Acuérdense ustedes de las manifestaciones cuando Netanyahu intentaba cambiar, intentaba mínimamente politizar la justicia que en España lleva desde el año 80 y pico. Fíjese la que se montó con aquellas manifestaciones que produjo, por cierto, esa inestabilidad política que Hamas, sin duda, quiso aprovechar, ¿no? En la cuestión de Israel. Bueno, pues esas son las cuestiones que tenemos que estar mirando. Cómo podemos también no solamente mirar cuando Israel termine con sus objetivos, sino el día después. Y ahí se están planteando soluciones de todo tipo, ¿no? O sea, la que más, digamos, está impregnando en estos momentos la diplomacia, es el asunto de los dos estados. Bueno, bien, de acuerdo. Pero ¿quién va a dirigir eso? Porque, claro, la autoridad palestina no tiene ningún poder, ni político, ni moral sobre la población palestina, porque es un estado corrupto, reconocido, todos lo sabían, después de los acuerdos de Oslo, ha sido un desastre. Jamás tampoco. ¿Napoco va a ser Israel? ¿Quién va a ser? ¿Las Naciones Unidas? No creo que sea lo correcto. Yo creo que tenemos que dejar trabajar a la diplomacia para que encuentre una solución post de ese momento. Y estoy, indudablemente, vuelvo a estar convencido de que Israel, como Estado democrático, en cuanto haya acabado con sus objetivos, se dispondrá a sentarse en la mesa para hablar con todo el mundo. Le quieren saludar, señor López Istúriz, tanto Gorgue Vilches como Ana Martín. Gorgue. Buenos días, señor López Istúriz. Usted que conoce bien al Parlamento Europeo, lo comentábamos antes, ¿usted cree que se puede convencer al Grupo Socialista del Parlamento Europeo, por ejemplo, ese 13 de diciembre, para que se manifiesten contra la ley de amnistía de Sánchez, como hicieron en 2019 en Rumanía, con esta carta del socialista Franz Timmermans, diciendo que creo que todo esto es un paso atrás en el Estado de Derecho. ¿Hay alguna posibilidad de esa colaboración con los socialistas europeos? Mire, voy a desvelarles una pequeña anécdota. La semana pasada salió una portada de la ABC donde salía yo gritando en el Parlamento Europeo, en plan, apareció un poco Cristóbal Colón, una foto de estas, digamos, efectistas que vieron a hacer. Yo le explico la intrahistoria. ¿Sabe lo que pasó? Había pillado con el carrito de los helados a los socialistas españoles en el Parlamento Europeo. Tenían a funcionarios de su grupo, funcionarios, aplaudiendo desde escaños en el plenario. Cuando yo lo descubro, ahí es cuando monto el número y como quiera denominarlo, porque claro, llamó la atención a la presidencia del Parlamento y todo, no estamos hablando del gallinero, no estamos hablando de la zona de invitados, estamos hablando del plenario del Parlamento Europeo. Tenían a funcionarios aplaudiendo y digo, ¿esto qué es? Pero esto es peor que Venezuela. Me vino la líder del socialista, Irache García, a decirme, no, 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 es como me llama todo el mundo, no, es que están acreditados. Y digo, o sea, pero esto no es así, da igual que estén acreditados funcionarios, no pueden aplaudir en un plenario democrático de gente libremente elegida. Esto es a lo que nos enfrentamos, fíjese usted. Ahora exportado al Parlamento Europeo. Ahora también me dio una imagen de la desesperación que está teniendo la delegación socialista para vender el producto dentro de las filas socialistas europeas. Porque yo hablo con colegas socialistas, no mucho, en el Parlamento Europeo son 20 años ya de experiencia, ¿no? Yo hablo con todo el mundo. Y desde luego están, no le cuento usted los socialistas rumanos que ya pasaron por ello, con el tema de la amistía en Rumanía, ¿no? Y con el totalmente freno de la Comisión Europea. Que a los oyentes, que siempre dicen dónde está Europa, quiero decirles que Europa está allí, lo ha dicho el comisario europeo, ojo, ¿eh? Es decir, están mirando con lupa, están mirando con lupa y cuando la ley sea aprobada por el Parlamento, no está declaración de intenciones, sino cuando sea aprobada por el Parlamento, entonces es cuando la Comisión va a hablar y también el Tribunal de Justicia Europeo, que seguramente recibirá las oportunas denuncias, ¿no? Ana Martín. Buenos días, señor López Istúrid. Se refería precisamente a ese momento procesal en el que la ley de amnistía esté aprobada y publicada por el BOI, que será entonces cuando la Comisión Europea se pronuncie, pero más o menos haciendo cálculos, eso va a coincidir con la campaña de las elecciones europeas que se celebrarán en España el 9 de junio. ¿Hasta qué punto puede distorsionar o condicionar la decisión de la Comisión Europea esa campaña y el hecho de que sea una Comisión Europea, un poder ejecutivo de la Unión Europea ya en el tiempo de descuento? Mire, yo le voy a decir, yo preferiría que la Comisión Europea no tuviese que entrar en esto. Yo preferiría decir que espero y deseo que los fondos europeos no se vean afectados por esto. Yo preferiría decir que espero que no estemos en la misma vía futura que Hungría y Polonia. Está a tiempo de reaccionar el gobierno de España ante la que se va a montar cuando esta ley sea aprobada por el Congreso. Los avisos están allí muy serios, bastante atípicos, por cierto, por parte de la Comisión, avisar con cartas antes de producirse el efecto. Normalmente suelen ser, como yo les he dicho en alguna ocasión, son llamadas telefónicas, privadas, oye, no vas bien por ese camino. Estamos ya al nivel de cartas públicas. Es decir, le están avisando de lo que va a ocurrir. Es decir, está a tiempo de rectificar. Esta es la realidad de las cosas, no está en mis manos, está en manos del gobierno de España que no suceda lo que está sucediendo en otros países en la Unión Europea. Y, Jorge Bustos. Buenos días, señor López Istúriz. Yo soy de los que piensan que el Partido Popular está consiguiendo despegar una actividad influyente, no solo para traerse el apoyo unánime del Partido Popular Europeo, sino incluso de los liberales, incluso de eurodiputados de otros partidos que miran con lupa, como usted ha dicho, la situación de la calidad del Estado de Derecho en España con la ley de amnistía. Ahora bien, no hay un riesgo en alimentar esa esperanza porque digamos que, imagínese que realmente luego Europa decide no sacar tarjeta amarilla, decide no abrir un procedimiento de infracción o decide no retener los fondos europeos, decide en definitiva dar luz verde a una ley que es percibida por una enorme mayoría de españoles y por el 100% de los votantes del Partido Popular en España como un ataque al Estado de Derecho y a la democracia. ¿No puede eso alimentar digamos esa decepción que se produzca hipotéticamente el euroescepticismo? Mire, yo siempre he dicho que yo soy, yo llevo muchos años en la política europea, la sigo apreciando, no me he cansado, no me ha disgustado, entiendo, entiendo la sociedad española busca muchas veces respuestas inmediatas a los problemas de hoy en día, lo digo habitualmente, el proceso europeo es lento pero seguro y hay una gran realidad que le voy a contar a usted. Acaba de ganar la extrema derecha en Holanda y tal y como van las cosas empiezo a no dudar que tal vez Marine Le Pen llegue a la presidencia de la República en Francia en próximas elecciones en el futuro. ¿Usted cree que la Comisión Europea y las instituciones europeas se pueden permitir ceder un milímetro ahora mismo? Que haya control político sobre los jueces, que se pueda perseguir a los jueces por parte de los condenados con esa realidad que está empezando a amenazar los gobiernos europeos? Lo dudo mucho. Por eso creo que sí habrá esa reacción. Por una cuestión también de extensión en otros países europeos que tomen buena nota y que intenten imitar esta iniciativa española. Con lo cual, más le vale a la Comisión, a los tribunales de justicia europeos, si es necesario, vuelvo a insistir, al final intervenir en este caso. Es don Antonio López Isturiz, presidente de la Delegación de Relaciones con Israel del Parlamento Europeo. Don Antonio, me alegro mucho de saludarle. Gracias otra vez. Igualmente, don Carlos. Muy buenos días.